Hola amigos de Gol México. México tuvo que irse hasta los tiempos extras para vencer 2-1 a Venezuela, en la gran final por la medalla de oro en el fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El primer lapso transcurría con dominio de México, que se veía mejor en la cancha, intentaba tomar las riendas ante Venezuela, que apostaba a estar bien parada y que le estaba resultando ya que al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo apenas corrían 4 minutos cuando Stephanie Mayor ponía al frente a México. Sin embargo, cuando aparecían tener las cosas controladas, apareció una jugada fortuita de Isaura Piso para poner el 1-1 que se mantuvo hasta el final de los 90 minutos. Para el segundo tiempo extra, la tónica se mantenía con las tricolores dominando y finalmente a los 116 apareció Naty Maoleo para poner el 2-1 final. Esto, cierre venezolano por intermedio de Peraza. Maríangela Jiménez, un poquito extravía del partido, ¿verdad? Maríangela. La volvió a perder la tensión, mire Robles. Cómo con México, Robles. Trata para la número 10 de Matalapa. Gol de México. Gol de México. Gol mexicano. Esta chica que acaba de entrar en la número 10 del equipo Marito. Acaba de hacer el primer tanto del partido. Gol mexicano. Ya les estaremos indicando cómo se llama esta muchacha. La número 10. Justo eso lo decíamos al terminar el primer tiempo. El primer tiempo que estaba calentando exactamente. Sandra Mayor, mediocampista, hasta ahora ha marcado dos goles en la competición. Esta muchacha Sandra Mayor. La número 10. Mayor sorpresa nos acaba de dar, ¿no? La chica. Mayor entonces a los cuatro. Paculino en Indonesia. Correcto. Donde si va a ser el sub-20. Sí. Pelota cruzada. Atención, está el empate. Está el empate aquí. Está el empate con Paola. Marc. Así. Gol. 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 Venezolano. Participaron Paola Isaura. Empata Venezuela. Uno a uno. Una jugada que se fue ensuciando, Enzo. Pero que finalmente, ahí tras el intento de Paola Villanisari e Isaura Luizos consiguen que el balón termine ingresando en el arco de México. Y que ver finalmente si es autogol o si Luizos propicia ese movimiento del balón para que ingrese en la portería. Lo importante es este empate de Venezuela. Aquí vemos como Villamizar, logra bajar por el momento hay que recordar y darle también su importancia a la primera división mexicana de fútbol femenil, que en los últimos años se ha vuelto fuerte y además han hecho una gran inversión a nivel monetario para retener a sus figuras y también para atraer a figuras internacionales, es una liga que se ha nutrido bastante de hecho de esta plantilla solamente una jugadora no juega en México que es Kenti Robles, la Real Madrid, ya lo comentaba María Alexandra, el resto vayan todas en México y es una liga que se ha vuelto muy competitiva y que además ha logrado llevar a las otras jugadoras que estaban en los Estados Unidos a nivel universitario y que hasta lograron llegar a la primera división hacia su liga, justamente por el tema proyecto y evidentemente el tema inversión que siempre termina pesando pasa lo que ocurre también con los hombres, no Mari el jugador mexicano no sale, no porque no tengo oferta y no sea bueno, es que en México pagan muy bien evidentemente no a nivel de Europa pero ellos se encuentran con nosotros allí y la remuneración es bastante alta no solo es que pagan bien, sino que además es una liga competitiva está bien organizada, buenos estadios la salida manita con Greta Espinoza insiste Bernal, pelea allí con Apóstol, ahí va la chiquitica ganó Bernal Suasua ojo con México va a levantar la pelota a 19, centro de Suasua, arriba oh, atención acá Corral dentro del área siete maravillosos y el peligro gol de Mau León gol de Mau León y México se está prácticamente colgando la medalla de oro gol de Mau León en las postrimerías del partido con una Venezuela agotada con México que se viene encima fresca, la selección azteca está castigando Mau León con el 2 a 1 Acería va a México en los últimos minutos de esta prórroga Venezuela que se ve notablemente cansada aquí en esta jugada que se termina ensuciando con par de rebotes no puede despejar a Venezuela del área y termina aprovechando la número 14 Natalia Mau León para marcar el segundo gol de México le quedan pocos minutos a Venezuela para intentar empatar este encuentro y forzar una tanda de penales o en todo caso remontar en este tiempo no puede despejarse 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 no puede despejarse